Esta es una plantilla para hacer guiomas, aquí le dan el panel de estilos y aquí les van a salir los diferentes estilos, aquí le vamos a poner a nuestra historia y le vamos a dar escena 1, entonces aquí ponemos exterior ahora aquí ya tenemos la escena, bueno vamos a darle a personal ahora vamos acá donde dice diálogo y si le doy escena le vamos a poner la siguiente escena y si le doy escena, no se le doy escena, no se le doy escena y si le doy escena, no se le doy escena, no se le doy